Y el Departamento de Justicia destruyó un intento liderado por Rusia de difundir desinformación en Estados Unidos. Oficiales reportaron la incautación de dos dominios de Internet, así como cientos de cuentas de redes sociales supuestamente utilizadas por agentes rusos. La llamada granja de robots usaba inteligencia artificial para desarrollar perfiles falsos que decían ser ciudadanos estadounidenses. Vamos a analizar esta situación con el periodista Alberto Escorcia, quien es experto en desinformación y nos acompaña en este momento desde Estocolmo, ahí en Suecia. Bienvenido, Alberto. Muchísimas gracias por acompañarnos. Buenas noches por allá. Sí, buenas tardes allá en Estados Unidos. Gracias por la invitación. Gracias a ti por tu tiempo y sobre todo por el tema de la diferencia de horarios. Alberto, como lo mencionaba, tú eres pionero en el análisis de desinformación en México, en Europa, has ayudado a desmantelar granjas de bots. Pero yo quisiera que nos contaras específicamente cómo es que funcionan estas granjas. Eso es bien. Se le llama granjas porque en el pasado, hace 10 años, eran grandes salones donde había mucha gente tuiteando o escribiendo en Facebook. Hoy en día ya no es así. Como en el caso de esta red rusa, se trata de tres o cuatro empleados que manejaban decenas y decenas de cuentas. Y eso se le llama granja hoy en día. Y de esta forma ellos pueden simular que son cientos y cientos de personas. En este caso en concreto simulaban que tenían la influencia de más de 998 cuentas que descubrió el Departamento de Estado y las autoridades de otros países. Pero lo peligroso aquí es que podían impactar a cientos de miles de personas. Entonces, desde 2022 hasta la fecha, primero comenzaron difundiendo noticias de un medio ruso y después terminaron difundiendo la agenda de Vladimir Putin. Pero sí es un montón de personas que se hacen pasar por más personas. Y este programa tenía la habilidad de crear personalidades y arquetipos. Era un sistema bastante sofisticado. Era una inteligencia artificial creada por estos rusos. Y bueno, afortunadamente fue descubrierte en una operación multinacional. Ahora bien, cuéntanos, Alberto, un poquito. Ya logran dar con ellas, pero entonces, ¿cómo es que se desmantelan? Pues bien, fue gracias a las confesiones de uno de los empleados originales que en el documento del Departamento de Estado lo nombran como la persona A. Esta persona A confiesa cómo todo esto comenzó por parte de la televisora para aumentar su alcance, creando perfiles falsos. Luego alguien del gobierno ruso se da cuenta de la hipotencia de esta red. La incrementan y es cuando comienzan a cometer los primeros errores. Porque este programa tenía la habilidad de engañar a Twitter. Es decir, cuando Twitter le preguntaba si eran bots o eran granjas de bots, este programa automáticamente mandaba unas señales para decir que no lo eran. Pero como empezó a hacerse más cotidiano eso, este fue uno de los errores que empezaron a cometer. Y el otro error que cometieron fue comprar dos dominios que se hacían pasar por unas empresas estadounidenses. Pero en las comprobaciones no lograron demostrarlo. Entonces, estos dos errores llevan a que las autoridades en Países Bajos y en Estados Unidos y con Canadá, también la agencia de seguridad, pues se dan cuenta y emitan esta alerta y publican el código y publican la forma en cómo trabajaban, que reitero, es una forma muy sofisticada de operar. Vamos, dos errores los llevaron al descubierto, pero durante todo ese tiempo, cuántas cosas no pudieron hacer, ¿no? Y por lo mismo es que ahora las autoridades, por ejemplo, en Estados Unidos, están muy preocupadas por posible interferencia electoral por parte de Rusia. ¿Qué podemos esperar, Alberto, de cara a las elecciones de noviembre con este tema? Pues bien, ahí tienes razón. Se tardaron, desde 2022 existe esta red. En 2023 la empezó a utilizar el gobierno ruso y es hasta 2024 que se dan cuenta. Se tardaron dos años en descubrirla. Lo que podemos esperar es que haya más redes ocultas, esperando a ser activadas, porque en este momento estén trabajando de forma encubierta y muy secreta. Y ya después de esta operación que fue anunciada por el Departamento de Estado, a lo mejor fortalezcan sus medidas para no ser descubiertas. Y nos vamos a esperar unas elecciones muy, muy, muy manipuladas. Muchos de los videos o de las fotos o de las ideas que sugieren que Biden está cansado, o que está, digamos, desorientado, son generados por muchas granjas rusas que editan esos videos para dar la apariencia de que el presidente está débil. Entonces creo que estas redes dormidas y después de este operativo van a surgir muy cerca de las elecciones. Y creo que la gente tiene que ser muy alerta en detectar ese tipo de perfiles, que son fotos como de archivo que se roban de internet. Pero sí, creo que lamentablemente vamos a tener una gran actividad. Si en estas redes se tardaron dos años en descubrirla, deben haber más dormidas ahí esperando. Pero Alberto, a ver, me quiero quedar con algo bueno, como dicen, un poco de luz al final del túnel para terminar esta entrevista. ¿Qué se puede hacer? ¿Qué también pueden hacer las redes sociales? ¿Y qué podemos también nosotros como usuarios no caer en esta desinformación? Bueno, afortunadamente los mensajes quedados con inteligencia artificial y estas granjas de bots, no solamente en Estados Unidos, sino en todo el mundo, repiten palabras, repiten narrativas. Entonces, si uno ve el mismo texto varias veces y es un texto muy alarmista y te invita a tener una emoción muy alta, es desinformación. Bueno, pues me quedo con ese tip. Esperemos que la gente también. Alberto Escorcia, muchísimas gracias de verdad por habernos acompañado y sobre todo, te repito, por estar con tantas horas de diferencia. Saludos hasta Estocolmo. Muchas gracias. Cuídense mucho. Igualmente. Y miren, en más noticias...